que onda amigos de youtube ya estamos en otro nuevo vídeo recuerda darle like suscribirte y compartir con todos tus amigos e igual ver los demás vídeos que te dejaremos en la descripción y recuerden que yo soy mariana yo soy rafa y yo soy charalito y esto es hoy tenemos un reto muy especial en el cual con estos refrescos que tenemos aquí obsérvenlos admírenlos tendremos que adivinar su sabor si no adivinamos su sabor nos comeremos a uno de nuestros amiguitos y antes de degustar todos estos magníficos refrescos pues vamos a explicarles más o menos de qué trata cada uno de ellos pues sí güey no mames o a qué saben para que entiendan en inglés cremas que es de mandarina es de mandarina ahí lo pueden ver sí listo este es un refresco de mandarina tenemos también este refresco que dice que sabor vainilla llamado tonicol no es muy conocido pero es mexicano es de un pueblo mágico que se llama rosario el siguiente es esta agua transparentosa que según dice aquí que es sabor cereza se alcanza a ver camarógrafa y tenemos por otro lado este que por lo visto es de pepino y limón o lima que se llama source perrier déjenme decirles que viene desde francia no le creas compadre aquí dice pura marca y aquí un refresco gringo venido desde waldos comprado con puro amor que dice que es root beer no te entendí ni ver con los inglés quién sabe qué será pero ha de estar bueno y por último tenemos esta agüita que se ve medio extraña por esas cositas que tiene ahí que viene desde tailandia pero la compramos en waldos que es de frutas de la pasión no tiene la pasión ni de frutas pero pues esperamos que sepa buena ustedes ya vieron que nosotros no sabemos en dónde quedó cada jugo bueno y en este canal no le tenemos miedo a nada ni siquiera a las salmonellosis así que vamos a escoger producción no sale producción es el refresco de cereza ok ahora es mi turno vamos a escoger y con cada ronda vamos a ir quitando una de las bebidas ok así que producción listo así que ok seguimos con mariana esta es la bebida traída de francia de limón con pepino a ver puedo volver a pedir no solo es el de cereza es el de cereza es el tónico de vainilla y tenemos un ganador y tenemos un ganador un trapeador producción trapeador 5 sabe a vapor 4 3 2 1 perdido 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 15 16 16 16 17 bien masticados, vamos a hacerle una revoltura para combinar una bebida mágica con todos estos refrescos que tenemos, así que hablemosla. Por si aquí está uno, y aquí está el otro. ¡Está vivo! ¡No lo veas! ¡Cierra los ojos y tú lo metes! ¡Dos! ¡Hijo, que se mueve! ¡Es que se mueve para abajo! ¡Cierra los ojos! ¡Una, dos! Y esto fue todo por el día de hoy. Recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Recuerden que ningún Charal fue lastimado en este video. Y también te damos la noticia de que si quieres aparecer por aquí, o quieres aparecer con nosotros en algún video, deja tu comentario, el comentario más gracioso va a salir por aquí y va a salir con nosotros en un video. Y llegamos a más de 50 visitas. Y esto fue todo. Bye, adiós. Chao, chao. Y yo soy Charalito. ¡Ajai!